Vamos con los organizadores de este evento, que están haciendo posible este evento. Así que vengan, como les dije, vamos a empezar aquí a los organizadores del evento. ¿Qué tal estuvo la respuesta de la gente a este evento? Pues la verdad contundente, nunca pensamos tener tal respuesta. Aquí en Tecate, no lo imaginamos, tenemos gente aquí de San Quintín, de Ensenada, de San Diego, de Phoenix, de Obregón, hasta de Sinaloa. Se dejaron venir de Hicari, sorprendidos, y sigue llegando la gente. Sí, de hecho nos estaban preguntando si todavía hay acceso y todo eso, y les estuvimos comentando que sí. Y de hecho sí he visto que ya han llegado algunos de los que se han mandado mensajes. Pero lo que también, habíamos visto que habían puesto que ya no iba a haber venta, solamente para crear esto. ¿Todavía hay venta de boletos? Mire, les están vendiendo, pero la venta aquí está al doble. Lo que pasa es que no queríamos manejar taquilla. Entonces, viene gente y nos dice, ande la hermana, entonces tenemos que poner un control y para llevar nosotros a una mejor organización. Sí se están vendiendo, pero al doble el precio. O sea, los de 100 a 200, los de 500 a 1,000. Sí, pero ya está sobrevendido. La verdad, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y pues también recuerden que es un precio económico y es un precio que es a beneficio de la construcción de aquí del colegio. Y tuvimos el privilegio de hablar con ellos mucho más antes del día de hoy del evento. Y nos habían dicho que tenían ya el primer ciclo escolar. Este ciclo escolar, ¿cuándo lo inician? Para los que quieren inscribir a sus hijos, como hace ratito nos comentaban, que no quieren inscribir a sus hijos a las escuelas públicas por la razón de lo que se les está enseñando. Y quieren tener, pues, ahora sí que con base a lo que la Biblia nos enseña. Amén. Amén. Iniciamos clases el día 2 de septiembre. La siguiente semana vamos a estar aquí haciendo trabajo de oficina. Si tú quieres conocer el colegio y quieres saber sobre las inscripciones, colegiaturas, te invitamos que nos llames. Llama al teléfono del colegio para agendar una cita y, pues, a darte la explicación de una manera detallada. Muy bien. ¿Cómo ustedes escogieron a los grupos? Elegir, no sé, por ejemplo, a Inspiración Cristiana, Fé Norteña, ¿a quién? ¿Cómo escogieron los grupos? Pues creo que estamos en el norte y, pues, nos gusta el norteño. Bueno, siempre seguimos a Inspiración Cristiana desde que, de sus inicios, siempre nos gustó mucho. Y tenemos un sobrino que ya había tocado con él y surgió la idea de traer Inspiración Cristiana a manera de darle difusión al colegio. Pues fue una idea en bruto que se materializó de esta manera. Pero la verdad que cuando empezó el proyecto, ni idea, ni idea de qué iba a ser así. Tengo una pregunta que quizás a lo mejor muchos se tienen. La idea de hacer el evento aquí mismo en las instalaciones del colegio fue por la misma razón para que conozcan el colegio o para no rentar un espacio que eso hace otro coste más al evento, aparte de que es un evento a beneficio. Pues creo que tenemos las instalaciones para hacerlo, entonces no hay necesidad de rentar. Creo que la esplanada, pues, ustedes lo pueden ver, está muy cómoda, abarca mucho para mucha gente. Y el segundo objetivo, o el principal, yo creo, es que conozcan el colegio. Darnos a conocer en Tecate que existe una educación de calidad a la que pueden hacer acceso a sus hijos. ¿Algo más que quieran comentar para el video, ya sea, no sé, ya sea del colegio, del evento? Bueno, pues, hermanos, si no viniste, si no estás aquí, pues yo te invito a que te enroles en estos eventos, que traigas a tus hijos, que los cristianos sí nos divertimos, sí nos gozamos, y pues estos son los eventos que son para nosotros, ¿verdad? Somos cristianos y hay que gozarnos con música cristiana. Sí, porque de hecho muchas veces dicen, ay, no, es que no hay eventos cristianos, o lo hacen en otro estado. Miren, qué mejor que venir a este evento, y más si es a beneficio, y conocer de esas instalaciones, y qué mejor para los niños, tus sobrinos, tus primos, tu vecinito, qué mejor que enseñarles de lo que es la palabra de Dios. Y otra pregunta que quizás muchos se van a hacer, ¿tienen pensado otro evento? Sí, queremos hacerlo el próximo año, otra vez, PNorteña, Grupo Respaldo e Inspiración Cristiana, y se van a ir añadiendo más grupos. Sí, para el próximo queremos añadir el grupo HACET, que toca con ellos también, hacen grupo, y pues se van a ir añadiendo más y más y más, a manera de que esto, para darle la gloria al Señor, que te cantes de prenda y sea para el Señor, que se conozca por eventos cristianos, ¿verdad? Incluso el día de ayer se alzó la primera bandera cristiana, yo creo que en el estado, allá enfrente está, si pueden pasar a verla, queremos darle más altura todavía y una bandera más grande, creo que es la primera en Baja California, o si no México, que se alza de esa manera. Si gustan, bueno, si no los interrumpo, ¿podemos ir a verla? Sí, claro. Muy bien, miren, esto es lo que nos comentaban de la bandera, no sé si los que llegaron al evento, al concierto, la vieron, pero miren, aquí está, y ¿saben qué es lo mejor de esto? Que como es aquí la carretera, muchos la pueden ver y la pueden apreciar, no solamente pues los que están asistiendo aquí al evento o al concierto, al concierto, lo mismo, aquí al colegio, sino que también los que van pasando no solamente a locales, sino también turistas, visitantes, pueden admirar la bandera aquí, y miren, y es lo que nos comentaban, que estaban viendo si pueden alzarla un poquito más. Y hacerla más grande. Bueno, como ustedes saben, o los que no saben, la bandera significa identidad, cada país tiene una bandera, y pues dice la palabra de Dios que nuestra ciudadanía no es de aquí, de esta tierra, tenemos una ciudadanía celestial, y esta es nuestra bandera, nuestra bandera cristiana, y por eso tuvimos el deseo, estamos a la entrada de Tecate, y poner en alto el nombre de Jesucristo, con esta bandera, con este acto. ¿Algo más que guste agregar de...? No, pues la bandera la vamos a hacer más grande todavía, una bandera de 15 por 25 pies, le vamos a dar todavía un tramo más, y sí, como dijo mi esposa, nos conmueve y nos mueve en el corazón, que lo primero que van a ver entrando a Tecate va a ser una bandera cristiana, así que, pues, sentimos que es de Dios el mover que tuvimos, y le damos la gloria y honra a Él. Amén. Esperemos que esta bandera sea el inicio, ya sea de muchos encuentros, de alguien que vaya pasando, y recuerde que sus papás lo llevaban de chiquito, o algún encuentro en ese momento con Dios, esperemos que lo que significa esta bandera en este momento, y lo que signifique una bandera más grande en su momento. Así que esperamos que realmente esto, pues, para muchas nada más sea una bandera, pero el significado va mucho más allá, y sabemos que Dios va a hacer algo grandioso con esta bandera y con este colapso. Gracias. Gracias.